¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Duele pensar que hoy voy a perderte El tiempo se me pasa y todo me arrebata La noche ya no alcanza pa' soñarte en mi cama Estoy en fanatismo, he hecho mi amor al precipicio La oscuridad me quedo si tú te vas conmigo Extraño, extraño tus besos apasionados En la oscuridad de mis noches a tu lado A tu lado, oye, ¿dónde me escondí ayer? Ese me hacía un poco lento, quiero olvidar la labia de tu cuerpo Me hacía creer que eras perfecto, puras mentiras, pues nada era cierto Acércate a mí a paso lento, para admirar tu silueta en mis recuerdos Me siento vacía, me dejaste en el tiempo Una copa, un suspiro y muy poco aliento No quiero otra oportunidad, solo quiero que me des una noche más Una noche, una noche más Y dime que te cuento, además de cuentos muertos Donde yo llego después, pero nunca voy primero La historia ya está escrita, parece un tanto invicta No me queda más que aceptar que a ti fui una adicta Duele pensar en el hecho de perderte Duele pensar que hoy voy a perderte Oh, na, na, yeah, na, yeah Oh, oh, oh Gracias por ver el video